Bueno, nos encontramos en este día soleado y bien contentote, mi mula bronca. Oye mula, la verdad, ¿qué te gustaría que se te cumpliera para el 2014? Para el 2014, muchas cosas más buenas que las que me trajo el 2013. ¿Cómo qué? ¿Qué te gustó el 2013? No puedo decir, pues más que nada, primeramente la salud, ¿verdad? Y que sigamos así, ya de ahí pues que los niños, la familia, que todos estemos bien reunidos como siempre. Oye mula, de tus compañeros, ¿a quién le darías el caime bien del 2013? ¿El caime bien? ¿Al tan pequeño? ¿Tan pequeño es el caime bien? El caime bien. ¿Pero que siempre cae mal? Ajá. O sea, cae mal porque se cae mucho el muchacho, pues, por eso nos estamos refiriendo. Claro que sí, claro que sí. ¿El más carrillero del 2013? El más carrillero, ¿tú? Yo soy el más carrillero. Bueno, estamos entre Seco y yo, la dupla. Una abeja, una abeja. ¿Una abeja también es bien carrillera? ¡Una abeja! ¿Qué tiene la abeja? Pues no le tengas miedo. Continuamos aquí al oficial Rogelio Pelayo. Un saludante con mucho gusto de parte de sus amigos de los Reyes de la Fiesta. Don La Fiesta Nunca Termina. ¡Vájale!